Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a se regalan dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y o Ash o de quienes colaboran en Dudas Media. El amor te debe deshumar, el amor te debe dar paz, el amor te debe aportar crecimiento. Y yo sí me creí ese cuento, yo sí creía que así era el amor y que ese era el amor. Empezamos mal y terminamos mal porque tenemos esa urgencia, eso genera ansiedad. Hay quien ya entra con una sensación de fracaso. Yo cometí el error de cómo le voy a preguntar y tiene seis meses saliendo con él, claro que le puedes preguntar. La película me engañó porque tenía un soundtrack precioso y estaba Ryan Gosling como protagonista. Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas en vivo desde el Lunario del Auditorio Nacional. ¡Eso! Como pueden escuchar, hay público en vivo, público hermoso en vivo que nos acompaña hoy. Para uno de los episodios más especiales, porque quien nos acompaña hoy ya ha estado en la primera temporada de Se Regalan Dudas. Ella es pedagoga, tiene una maestría en terapia familiar y especialidad en terapia de pareja. Y queríamos invitarla para que nos ayude a entender cómo navegar la incertidumbre que viene con el amor. Bienvenida. Gracias. Mi tema predilecto. ¡Eso! Creo que con el paso del tiempo todo ha ido evolucionando y una de las cosas que más nos ha costado trabajo entender es qué pasa con el amor. Se habla mucho del amor moderno, de los retos que existen hoy en las relaciones, en las parejas o en lo que tiene que ver con el amor. Pero sobre todo hay algo que nos ha acompañado a nosotras dos en los últimos años y creo que a todas las amigas y amigos que tenemos cerquita. Y tiene que ver con la incertidumbre que viene dentro de una relación al estar amando o también en el proceso de la soltería o de tener una relación que quizás se ve de forma distinta a cómo se veía la relación de nuestros padres o lo que sea. Entonces creo que por eso elegimos este tema, también entendiendo el libro que acabas de publicar y los temas que a ti te apasionan hablar. La primera pregunta que yo te quería hacer era esa. ¿Qué es la incertidumbre amorosa y cómo se siente? Pues se siente feo. ¿Y qué es? Yo creo que no hace tanto las parejas se casaban y sabían que en ese paquete se comprometían, te gustara, no te gustara y había hijos, amor, sexo, cada quien su rol. Y no hace tanto, digo, mis papás y quizás yo que a mi súper 62, así me casé. Y estaba todo muy marcado y era muy claro lo que tenía que pasar, lo que te tocaba hacer y por acá que es que muy libres y ahí vamos. Y en muy poco tiempo ese paquete del matrimonio que tenía todo esto, vamos a decir que se separó. Entonces, hay matrimonios sin amor, hay amores sin matrimonio, hay matrimonios sin hijos, hay hijos sin matrimonios, hay sexo sin amor, hay amor sin sexo, hay hasta hijos sin sexo. Entonces, se abre una posibilidad de intercambios y la gente empieza a pensar que qué quiero. Primero, antes no te preguntabas mucho o me caso o no me caso. Era lo que te tocaba. Y ahí había unos modernos raros que en mi casa, que venimos de un contexto bien conservador, eran rarísimos, que no se casaban o que no tenían hijos. Pero al separarse todo esto te preguntas qué quiero, cómo lo quiero y lo quiero o no lo quiero. Y de ahí las múltiples posibilidades y no saber dónde está el otro. Hay gente que llega a terapia, hay gente que me pregunta en los verdadazos, que andaba hace ratito y me decían nos vemos en el lunario. Y no saben, llevan un rato, se caen bien, unos ya viven juntos, ya viajaron y no saben qué son, no saben qué son. La pregunta es, el libro no sabíamos y ponerle qué somos, cómo le pregunto, le digo, yo quiero el otro. Entonces, no digo que todo mundo, pero mucha gente se pone en eso, anda en eso y eso genera mucha ansiedad. Y luego cuando ya estás, ¿será? ¿Será la persona que está hecha para mí? ¿Será el adecuado? Pero ¿habrá alguien mejor? Yo siempre digo, siempre hay alguien mejor y alguien peor, hay muchos. O sea, podría, pues podemos hacerla con muchas personas, pero elegimos a alguien. Ahí los muy avanzados eligen a dos y tienen sus acuerdos y tienen sus dificultades. Entonces, ahí es donde entra la ansiedad y la incertidumbre. ¿Y crees que esa ansiedad y esa incertidumbre viene porque han cambiado tanto los tiempos y estamos como reacomodándonos o porque no sabemos qué queremos? Es que van juntas, porque mira, a mí me encantan, siempre lo digo, me gustan mucho los chocolates, me caben de chiquilla, yo chiquita, chiquita, nunca fui porque ya me vieron mi tamaño, pero de chica me cabían tres o cuatro que habían, Tilarín, Carlos V, Turín, me siguen cabiendo tres o cuatro, pero hay millones, pero con cardamomo, pero con chile no sé qué, pero con… Entonces, ante esa crees que puedes elegir más y que hay más libertad, pero no te cabe tanto en la vida, en el tiempo, en el cuerpo, pero genera ansiedad porque dudas cuál será mejor. Hay gente que le pasa para comprar lo que sea. Entonces, eso es parte… no sé si es lo que me preguntaste, pero ya me fui. Sí, como que un poco se genera esta falsa ilusión de que las opciones son infinitas. Infinitas, que puedo más, que tengo libertad, ¿será esto para mí? No, es que poner foco, atención y decisión a una opción es difícil. Ves, hay mucha gente que está en una fiesta, pero están diciéndole que se vaya a la otra, pides un plato y te da coraje el que pidió el de junto, ¿por qué no pedí eso? Entonces… ¿Ves en Instagram que comió todo mundo? Exactamente, a dónde viajaron, yo fui ahí, pero ¿por qué no fui ahí? Y esa sensación genera la idea. Yo creo que es bien importante saber que nadie me va a parar que me tengo que parar yo, en el sentido de decir tengo que poner foco y estar y disfrutar eso que es hoy aquí. Y pasa con el amor, hay gente que está con alguien y teme no poder estar con alguien más, y si decido y ya no tengo otras opciones, pero si estoy allá, pero ya quiero algo en serio. Entonces, en ese ir y venir la verdad es que se usa mucho la palabra nadie se compromete, pero ¿qué es comprometerse? A mí me ha llegado gente a… pero sí no hay compromisos o no hay compromisos explícitos. Hay gente que dice es que no se compromete conmigo, yo tengo dos hijas, hay muchas parejas reconstituidas y no le entra a mis hijas. No digo, wow, pues si tiene hijos… o sea, para ti comprometerse es que se haga cargo de tus hijas, pues no quiere eso, o sea, hasta entender de qué va el compromiso, de qué compromiso estamos hablando. Justo quiero que exploremos un poquito eso, porque empieza a pasar, sobre todo en esta generación, y me imagino que la generación que viene, con la generación Z todavía más, este tema de las múltiples, infinitas opciones, que a lo mejor tiene que ver con las dating apps, que siempre te dan esta idea de que si algo no funciona, next, y swipe, 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 swipe. Que puedes pagar por tener más lives. Puedes pagar por tener más opciones, pero también creo, yo a veces lo pienso cuando quiero ver una película, y prendo alguna de estas plataformas y paso a veces una hora completa viendo qué se me antoja ver y los trailers, esta se ve mejor que esta, cuál se parece, y al final acabo sin ver nada por esta falsa ilusión de que tenemos un mundo infinito de opciones. Y siento que eso empieza a pasar también en las relaciones. Nos escriben muchísimo y nos llegan una cantidad infinita de audios, y también lo hemos vivido en carne propia. Lo que tú decías, como esta ilusión de no pasa nada, hay un montón de opciones aparentemente ahí afuera, pero entonces al mismo tiempo, por eso quizá no hay necesidad de comprometerte a nada y de siempre pensar, incluso si estás dentro de una relación como no pasa nada, hay algo más y hay algo más y hay algo más. Pero irónicamente yo creo que eso también nos ha traído muchísima insatisfacción, porque pierdes la capacidad de verdaderamente estar con la persona que estás compartiendo en ese momento por siempre estar pensando, y sí. Entonces, ¿cómo contrarrestar? Porque no es que sea una decisión que tomamos, es el sistema en el que nos tocó vivir. Entonces, ¿cómo contrarrestar o cómo quitarnos esa falsa ilusión y poder ver a las personas por lo que son? Nunca se me va a olvidar un día que Ash llegó y me dijo, yo estaba en dating apps y saliendo con distintas personas y haz de cuenta que yo llegaba a una dating app, a una cita de trabajo, yo ya así de esto sí, esto no, y a la hora según yo ya decidía si era una posibilidad esa persona o no. ¿Sólo una hora le dabas? Casi, casi, una hora. Ahí hay parte de la clave. Ahí hay parte del problema con la lista que se llega. Y un día Ash me dijo, güey, me acaba de decir mi psicólogo que qué pasaría si tú llegas a todas las citas preguntándote por qué esa persona podría ser el amor de la vida de alguien más, con esa curiosidad. De no, ¿a qué te dedicas? ¿Y qué te gusta hacer? No, de tratar de verle la parte humana de por qué alguien podría enamorarse. No llegué hasta ahí porque no quería vulnerar un tanto. Se acabó la hora. Porque en una hora no pudo. Pero como que me cambió la perspectiva y eso quería preguntarte, ¿cómo contrarrestamos esto que estamos viviendo actualmente, que sí nos causa esta falsa ilusión? Quiero poner un pie de página. Por favor. Yo, por ejemplo, nunca me he sentido así. Yo nunca, o sea, yo he sido más, no sé, yo me gusta a alguien y me cuesta mucho trabajo creer que va a haber otras personas de las que me puedo enamorar. Te clavas y duro y dale. Sí. Y luego hay unos que dicen, oye, es que yo ya sé que es el amor de mi vida, estoy convencida, pero él no me cree. No, pues no es así. O sea, ¿cómo le explico que sí es para mí y yo soy para él? Levanta la mano porque soy. Pero eso no pasa ya que te enamoras, porque ya que te enamoras sí, pero cuando no estás enamorada, cuando estás saliendo a ver. Es que a mí el salir a ver me causa mucha ansiedad. Entonces, de ahí no es como que estoy diciendo que cuántas opciones tengo como hoy que me levanté y comí de un buffet. No, para mí es como… O sea, me acerco con… A lo mejor inconscientemente sí sé que hay muchas opciones, pero me acerco con un poco más de ansiedad que tú. Perdón, te toca. Las dos ansiosas así. No, no, estoy pensando, ahorita que te escuchaba Ashley, como cuando vas a un restaurante, a mí que me gusta comer, y quiero ese platillo de ese lugar y no hay amargue, porque yo quería ese. Hay gente que se clava con alguien porque ya lo vio, porque ya lo encontró, y si no tarda tiempo en volver a encontrar a quién, porque en su interior hizo como una reflexión, un análisis o le vio y ta, 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 ta. Bueno, mira, yo les voy a contar algo, porque ustedes todas cuentan sus cosas, yo voy a contar las mías. Estoy lista. Por favor, yo estuve casada 26 años con el papá de mis hijos, seis años de novio. Yo cuando me enamoré, dije, no hay nada mejor en la vida y es algo muy bueno, y tenía 15 años. Fue una locura, pero creí ya de aquí soy, aquí soy. Muchos años muy buenos y, bueno, nos divorciamos, eso cuando hagan una divorcio se las cuento. Pero después tuve una relación larga, muy rápido, y luego vino un periodo interesante de soltería, casi siete, ocho años, en donde primera cosa que digo, aunque soy de otra generación de ustedes, este fenómeno amoroso ya toca a todas las edades, ya nos pasa. Hay un escenario, cuando vuelves a ponerte en circulación, el escenario es muy parecido. O sea, la pista, yo siempre pongo el ejemplo, la pista de baile antes era así sequita como esta, un vals, dos pasitos para acá, dos pasitos para allá. A mí todavía me tocó de que te saquen a bailar, tú bailar sola, que rara. Ni en grupo de mujeres, ¿no? No, no, era feo. Digo, habían algunas, pero era feo, era feíto. Ay, ve a las cestas ahí bailando solito. Qué pena. Yo incluida en las de, ay, qué pena dan. Bueno, pero vuelves al escenario y el escenario no se baila vals, no sabes qué música viene, patinón. Te sacan a bailar, pero sacas a bailar, estoy usando una metáfora. Cada quien quiere bailar como quiere, pisotón, jaloneo. O sea, ya no quiero bailar, sigue bailando. O sea, no hay acuerdos. Entonces, empecemos por ahí. Eso ya genera ansiedad, porque no sabes… Para mí siempre es mejor esto, ay, no el mundo antes era mucho… No, a mí me parece que todo tiene sus dificultades, pero hoy hay más opciones que si sabemos usarlas bien son mejor, pero sí producen más ansiedad. Entonces, primer punto es eso. Segundo punto, creo que si estamos, vuelvo al tema de la edad, del tiempo, es que el mundo ha cambiado velozmente en 15 años, pero es una transformación impresionante. La cantidad de opciones… Yo ya si no me contestan un chat a un cierto tiempo, ya empiezo a lanzar cohetes, palomas, mensajeras. Entonces, como todo pasa rápido, tenemos mucho menos tolerancia a darle tiempo al amor. O sea, hay cosas que son muy rápidas, una cierta entrevista de trabajo, ahora con la inteligencia artificial que ya me metí al chat, wow, mejor amiga. Pero un amor se cocina a fuego lento. Entonces, llegan a terapia. Ay, me encanta eso. Llegan a terapia, ya se conocen, ya se fueron de viaje, cogieron delicioso, aman esto, el otro, viven juntos, ya se embarazó y no saben qué son. Y ya no, no, es que no te conoces en dos meses. O sea, ¿a dónde? Y creo que eso hemos perdido la tolerancia. Queremos saber rápido qué pasa también. Vemos tanto fracaso amoroso, vemos gente que sale bien, grosero. Es que no quiero decir groserías, porque mi mamá estaría muy, muy inquieta. Te doy el permiso. Pues salen muy puteados, no se dan hasta con la cubeta. O sea, empiezan mal, se lastiman cañón. O sea, el amor cuando termina o no te sale, te duele. O sea, de ahí a salir quebrado, destrozado, no es necesario. O sea, los amores se van a acabar por muerte o por separación, que duren mucho, ojalá y duren mucho. Y es el deseo de todos. Nadie empieza una relación, a este le doy tres añitos. O sea, no, no quiere que dure. Pero terminamos mal, empezamos mal y terminamos mal, porque tenemos esa urgencia y por tanto nos lastimamos. Entonces, eso genera ansiedad. Hay quien ya entra con una sensación de fracaso. No la creo. Yo con Peter, my love, que es una relación con la que tengo, ya llevo cuatro años, él estaba tan puesto y yo decía, un señor de estos señores antiguos de mi edad, ay, qué tan comprometido. O sea, entras, después de haber hecho un largo estudio de campo que hice durante siete años, después de ese estudio de cambio, ya de campo, y de ver lo que pasa y de ver a otras personas, empiezas a no creer que se pueda. Y entras, esa ansiedad de saldrá, no saldrá, quiero saber, pero no sé, pero que me diga, le pregunto. Es que yo estoy puesta. Y las mujeres, que tenemos el proyecto de vida, las mujeres hablamos de hombres, los hombres hablan de fútbol y si quieren hablar de mujeres, pues se lo dicen a su mamá. O sea, no, algunos sí, hay unos que ahí van. Pero estamos como muy casadas con el amor como proyecto de vida. Y yo conozco mujeres ahorita… Con el amor romántico como proyecto de vida. Sí, y romántico, y priorizándolo, y me fui aquí, lo dejé todo y él ya me dejó. O sea, entonces, entramos con temor y también eso produce ansiedad. Y agrego, afortunadamente ya traemos nuestras demandas. Yo vi a mi abuelita, a mi mamá, en paz descanse, se adaptaban, se sobreadaptaban a los esposos y dejaban su vida, sus intereses en un segundo plano. Recuerdo todavía una chava joven hace poco. Creo que chava ya es… no lo dicen la gente más que mi generación, ¿verdad? ¿Cómo se dice ahora? Una morrita. Una morrita. Hasta me siento rara, hasta me sale la R, curiosamente. Bueno, voy a decir chava, porque… Chava sí, chava sí se usa, sí. Ayash, ¿cuándo has dicho una chava? Jamás. Yo no, pero entiendo perfectamente a lo que se refiere. A las señoras que dicen eso, claro. Mi mamá también dice chava. Una mujer de veintitados, tantos años, señorita, se iba a casar. Y llegó con una urgencia, pero tengo que estudiar, pero me quiero ir a viajar, pero mis hermanas, pero esto, me falta una carrera, pero me voy a casar. Digo, pero no te vas a morir, ¿no? Pero fíjate cómo todavía está la idea de me caso. Digo, uno renuncia a cosas, te cases o no te cases cuando hay una relación, porque ganas otras, porque así es la vida de las responsabilidades, ¿no? Pero anular tu vida, no. Y entonces ahí también entran negociaciones que antes no existían, ¿no? Hay que decir, yo puedo esto, pero ¿cómo? Vas a seguir trabajando y cuando haya hijos, ¿qué? Porque yo sí les digo a las mujeres que aquí hay algunas de mi familia que me conocieron por ustedes, básicamente. Que supieron que eras terapeuta gracias a nosotros. Tengo mis traumas, tengo mis traumas. Entonces, les digo, prohibido no trabajar, prohibido no trabajar en el sentido de… Entra una descompensación de poder importante. Entonces, dos personas que tienen una agenda personal, un proyecto de vida personal que quieren sumar con alguien que literalmente aporte. El amor te debe sumar tu mundo de posibilidades. El amor te debe dar paz, el amor te debe aportar crecimiento, te debe aportar disfrute, placer, no sólo sexual. Disfrute. Ya cuando estás, yay, lo mandaron tres meses a no sé dónde, pues ya, 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 estoy feliz. Hay ratos que necesita uno sus espacios, pero hay que negociar mucho, uno, hay que aceptar el conflicto como una parte de aprender dónde estoy. Y esas cosas, como se cruza una autonomía que sí tenemos con una mentalidad que sigue permeando, genera esa ansiedad, genera miedo, genera dudas, te da miedo comprometerte. Luego ya traemos raspones fuertes, nos da miedo salir muy raspado. Y en un mundo que me dice que no tengo tiempo, que todo tiene que ser así, que como tú dices, no me contestan en un chat y ya estamos de qué, mandando el quinteavo recordatorio de qué, qué pasó, qué onda. En un mundo que me empuja a vivir todo el tiempo en muchísima velocidad. Sobre todo a las mujeres, ¿no, bebé? Como con esta idea que ya sé que ya deconstruimos, pero de se te va el tren, tus ovarios. Sí, congela el huevo, ya eres la única soltera. O sea, todas estas cosas. ¿Cómo entonces? Congela el huevo. Congela el huevo. Todo el mundo me entendió. Levante, exacto. Todas las treintonas aquí han tenido ese pensamiento de cuándo voy a congelar los huevos. Los huevitos, perdónenme. Yo ya lo hice, por si alguien se atreve, yo ya lo hice. Pues sí quita tensión, ¿no? Ay, muchísima. Me quitó mucha tensión, la verdad. Me quitó tensión, me relajé muchísimo y fue como de que, ok, como a los cuantos puedo tener hijos de qué, cuarenta. Y yo, perfecto, nos quedan unos cinco años más. Entonces, como que me he sentido muy tranquila con esa decisión y creo que fue un acto como de mucho amor propio. Yo y no me gustaba sentirme presionada. Tenía que decidir si iba a ser mamá ahí. No me gustó, entonces congelarlos me encantó. Pero volviendo al tema. ¿Cómo entonces me puedo acercar a las relaciones en las que ya estoy o en las que quiero estar o voy a estar, permitiendo que el amor se cocine lento? O sea, me encantaría que nos pudieras dar algunas herramientas de cómo a partir de hoy no… o sea, pongo un poquito de freno de mano para que mis relaciones funcionen mejor sin esta prisa constante que tenemos. Mira, yo diría que hay mecanismos, la velocidad de la vida en la que estamos nos entrena para estar así y perdemos la capacidad de observar con curiosidad, de tolerar la frustración y de posponer cosas. O sea, la espera hasta en una cola, ya no… o sea, antes para hacer… para todo hacías unas colas, el banco ya ni al banco vas. Entonces, yo creo que ese es un ejercicio interno, varias cosas. Primero te diría, lo que dijiste es muy importante, porque es más fácil congelar al huevo que congelar a un huevón. Ellos van, vienen y hacen lo que quieren. O sea, tú tienes tu huevo congelado, aunque haga lo que quieras. Definitivamente. Y luego congelados no maduran, hay que dejarlos como la madurez. Entonces, primero es saber… a mí cuando me escriben es que si yo tengo el modelo, me quiero casar a los 30 años, tener hijos a los 35, ya me presiono. Si es un modelo, a muchos les sale y les sale bien, pero hay otros que no nos sale, que no nos convence y que tenemos que romper. Sí, que nada más te pone presión. Te pone una presión y tienes que romper con ciertos contextos que no dejan de joder. Porque, perdón, hay contextos que… pero ¿cuándo? Pero eso no, pero no vas a estar en los escenarios toda la vida. Pero, o sea, cosas… cada quien dice lo que quiere, te quieren presentar gente. O sea, es romper un poco, poner un cierto impermeable y saber poner límite a quien le urge que vaya a terapia esa persona si está tan angustiada de que no te casas o de que no vas a tener hijos. Que trabajas los miedos. O que vas a tener hijos quién sabe cuándo y quién sabe cómo. Esa gente hay que saberle poner el límite. Punto uno, punto uno. Dos, sopesar, sí sopesar qué quiero y cómo lo quiero. Porque cuando entramos en un tren sin parar no hay espacio, digo, un amor. Si quieres tener hijos, una familia, requiere no parar en seco, pero generar un espacio. Entonces, es una adaptación de tu vida. Y eso hay que pensarlo cuando uno diga si quiero o no quiero. Ahora, yo creo que hoy el amor… a mí me encanta, los papás de Peter tienen 93, 94 años, viven en una residencia en Estados Unidos. Y hay viejillos, ya digo viejillos, que estoy en la puerta de la residencia. Hay viejillos que… claro, como siempre, más viejillas que viejillos. Las viejillas así, coquetísimas. Y todas guapísimas. Igual, lo mismo a sus ochenta y altos. Pero que se enamoran, ¿sabes? Y dejan su departamento y se van a vivir juntos. O sea, el amor no tiene edad, eso es maravilloso. Ahora sí, estoy terca, no, es que yo me quiero casar ahorita de blanco, bailar y tener… O sea, bueno, pues entonces dedícate a ese proyecto que te va a frustrar. Pero saber que el amor es difícil que no llegue, es difícil que no llegue. Te puedo contar mil historias, no las voy a contar, pero va a llegar. Si no buscas desesperadamente, el que busca desesperadamente espanta. A mí me llevó a pasar, siento una identificación, llevamos 15 minutos y ya estás tan identificado, qué miedo. O sea, la gente que así, dices, o sea, qué necesidad afectiva tiene que en 15 minutos ya siente. Entonces, esa paciencia de voy a conocer gente, van a pasar cosas, voy a echarle ganas cuando crea, voy a intentar, me van a salir mucho menos de las que intentes. Y yo les pregunto, ¿cuántos intentos hicieron y de cosas para estar donde están hoy? ¿Cuántos fracasos? Cuéntame. Ibamos a hacer una página de internet que tenía todo en cinco minutos, te iba a enseñar. Luego… Galletas, vendíamos galletas. Galletas y jardines zen. Velas, hacíamos velas. Bueno, trabajadoras, trabajadoras, sí son, eso sí. O sea, no te sales del campo de trabajo, no te cierras a no enamorarte, no te cierras a no conocer gente, no te cierras a que te dé un raspón, que se te desaparezca un güey. Güey sí se usa decir. Que te gosteen. Sí, que es feo, oye, que se te desaparezcan, se me hace, es que elemental la educación, ya estoy como mamá, pero oye, perdón, ya va. Mínimo un mensaje. Mínimo. Oye, me mudé de aplicación, va, ¿no? No. Es que te lo juro, es que pelada es esa. Me gustaría que tú dijeras cómo dices tú a Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque se me hace muy bueno, es que, ¿quién te lo enseñó, alguien te lo enseñó? Alguien me lo enseñó, no me acuerdo, es que a mí me costaba mucho trabajo, confrontar a alguien y decir… ¿En la aplicación? No, o sea, alguien así saliera una o dos veces con una persona, no me gusta la confrontación, entonces me costaba mucho trabajo, pero tampoco quería desaparecerme y ghostear, porque algunas veces me lo han hecho y sé lo que se siente. Entonces, ¿cómo era? Es que no me acuerdo cómo es el mensaje tal cual, pero es como, gracias por ir a esta cena, gracias por dejarme conocerte estas dos semanas, eres una gran persona, te deseo mucha suerte, no sentí la chispa romántica contigo y ojalá que encuentres a alguien maravilloso ahí afuera. Sí, pero es claramente, bye, o sea, ya, se acabó. Se me hizo muy lindo. Sí, desde ahí se aplica. Caminamos del no mandar mensaje, ese mensaje bonito, se me hizo un buen camino. Sí, de desaparecer a mandar ese mensaje. Pero Tere, con lo que estabas diciendo ahorita, quería preguntarte algo, porque la mayoría de las personas especialistas que han venido a hacer regalan dudas, justo dicen lo que estabas diciendo tú, y insisten mucho en no tomar decisiones permanentes los primeros dos años de conocer a alguien, porque hablan mucho del enamoramiento y cómo el enamoramiento es ciega, ¿no? Y claro, salen partes hermosas de ti y de la otra persona y de la relación, pero muchas veces en esa etapa se toman decisiones y luego cuando baja el enamoramiento y esa relación se siente en la realidad, es cuando veo que hay como mucha, no sé quién es esta persona, o ya no quiero estar aquí, o no sé por qué tomé esta decisión, o por qué me casé, o por qué me embaracé, o lo que sea. ¿Hay como algún tiempo que tú sugieras o algunos… Es que sé que el amor no es una receta de cocina, pero yo creo que con tantos años que tú tienes viendo a personas y a parejas, podrás compartirnos algunas cosas que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Sí, mira, poner el tiempo, me lo preguntan mucho cuando hay una terminación, ¿en cuánto tiempo? ¿Ya estoy lista para salir con alguien más? Pues no sé, varía. Ya, obviamente hay una variación, pero yo te diría que sí hay factores que te ayuden a tener más información. Esto que dices es real, en el sentido de que te enamoro. Los casos que te cuento, ya tienes hipoteca, perro, perico, la suegra ya se vino a vivir, todo, y ya te desanamoraste, ¿no? Nunca estuviste en esa situación. Voy a decir algo antes de decirte las claves. Tengo un libro que se habla claves para encontrar pareja. Hay cosas que puedes ver que a veces las has visto y no las quieres pelar. Pero te voy a decir lo contrario. Eso es un extremo, casarte en la pendeja, o sea, enamorado. Pero cuando hay tanta razón, tanta, no hay manera… También el amor se cuela por una parte de deseo, por una parte de carencia, por una parte de necesidad, somos seres necesitados. Ahora, búscate una dependencia que no sea… Somos seres interdependientes, no necesitamos, pero hay que también soltar, porque una extrema racionalización, como dicen, pues le ves chichis a las hormigas, o sea, no hay, no hay un perfecto, no, no. Hay que soltar un poco para que entre y cruce también el impulso, el deseo racional. Entonces, los dos extremos son fuertes, porque lo que pasa mucho ahorita es que metes tanto una cabeza analítica que te sirve para corregir un texto, para cerrar la nómina, para hacer tus impuestos, pero para elegir una persona hay que pensar, pero tienes que soltar. Si estás muy defensivo, nunca se cuela esa otra parte que impulsa y que jala el deseo, pero te doy cosas que sirven. Y es que me lo preguntan tanto y siempre digo, ¿cómo es con las otras personas? Es despota, prepotente, ¿cómo le contesta? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres, pendeja? O sea, si le hablas a tus hermanas, o sea, ¿cómo no? O sea, ¿cómo se relaciona con los demás? Te da mucha información de la persona. Dos. No te quiere incluir en nada de tu mundo, o sea, de su mundo, que estés metida en… Al primer día te presento a mis papás por… No, gracias, ¿no? Pero que no, no quiere poner… No, no, no conozco… No, no, nada. ¿Por qué me alejas de esa manera tu mundo? ¿Cómo maneja el conflicto? Es totalmente evasivo, no puedes hablar, bájale, bájale, no exageres, o responde con ira, con arrebatos, con violencia, con groserías. Te da otra información. ¿Qué trayectoria? O sea, no quieres porque no falta, pero ¿con quién anduviste? Pero dame los apellidos completos. O sea, pero ver cómo cerró otras relaciones, ¿no? Como hay gente que te dice, oye, este güey, no, esta niña… Te lo dicen a veces, varias veces, se conoce gente con la que confías y no quieres. ¿Por qué esa idea de que conmigo va a ser diferente? Pues no sé, uno es quien es en general con la mayoría de las personas. ¿Qué tanto tiene la capacidad de tener una cierta autonomía? ¿En qué sentido material? Porque hay miles… A ver, nadie puede asegurar que nos vaya bien siempre, pero trabaja, afronta la vida como con cierta proactividad, resuelve, se ajusta, cómo maneja las frustraciones, tiene amigos. Y yo creo que verlo en su entorno te da mucha información. Y ojo, no todo buen amor pasa por un enamoramiento enloquecedor. Hay veces que no le das chance a alguien porque no es tu perfil físico idéntico y tú quieres sentir esa cosa arrasadora. Sí es bonita, que luego cansa, luego cansa también, ya hay a tanto arrasador. Ya a mí la hormona me ayudó a… tranquilita, ¿me entiendes?, un poquito. Pero hay amores que es el tiempo los que te llevan al enamoramiento y a la construcción del amor y a la apreciación de la persona. Entonces, sí se requiere tiempo verlo en relación, saber qué quieres. Y si la persona no va para nada en esa línea, siempre pongo el caso de uno de mis hijos que estaba saliendo con una chica, creo que tampoco dicen ustedes, ¿verdad? Sí, sí, chicas. Yo soy mucho de chica, se me pegó y ya lo traigo por todos lados. No lo sueltes, a mí tengo amigas que me bulean, pero no importa. Con una chica, estaban muy bien y me llegó a contar que ella le dijo, oye, ¿tú te quieres casar? El típico, porque ellos siempre no saben, ¿verdad? No, no sé. Pero quieres tener hijos, la verdad, pues la verdad no sé, no lo he pensado. Treinta años más o menos los dos. Y ella le dijo gracias, gracias, porque no falta el mentiroso, que ya le caló y te dice a todo que sí. Y le dijo gracias porque yo estoy muy clara que sí quiero y ya me estoy clavando. Se quedó el helado porque ella, pum, se fue. Entonces, a ver qué quiero. Si la persona está por otro lado, te dijo que está saliendo de una relación amorosa, que está afectado, que sí te quiere conocer, pero que no se puede enganchar, o que se va a hacer un proyecto de no sé qué, o hasta que no logre no sé qué cosa, no puede soltar el cuerpo, o lo que sea, pues ya te lo dijo, ¿no? A lo mejor en otra vuelta de página, no ahorita, tú también escuchar al otro. Y yo, miren, repito, me caen muy bien los hombres, yo veo que hay algunos, pero hay más mujeres. Me caen muy bien, me caen muy bien. Yo tengo cuatro hombres, tengo cuatro hijos hombres, pues es que si es neta que me caen bien, o sea, no crean que no me caen bien. Pero tienen menos prisa, tienen menos prisa porque el reloj biológico les pesa menos, porque están más socializados, no en el amor. Digo, a todos nos gusta amar y que nos amen, pero están más socializados en el éxito y en la profesión. O sea, ¿cuándo han visto un grupo de señores? Vamos a echar un café, les voy a contar, ya di el anillo, me acompañan al smoking o al traje. Madre, sí. No, aunque tengan ganas, se buscan a sus amigas, porque los amigos, no mames, güey, o sea, que están más guiados por socialización, porque así no socializan. Entonces, ¿tienen menos prisa? Hablemos de la soltería. Creo que cuando estamos preparando esto es algo que Leti y yo tenemos un rato solteras y hemos redefinido la soltería. Y agradezco muchísimo en los grupos de mujeres en los que me he rodeado y de hombres también, en donde la soltería es completamente diferente a lo que yo me imaginé que iba a ser. Yo, literalmente, tener 35 y estar soltera era así como, ¿qué? O sea, todo menos eso. Y con el paso del tiempo fui conociendo mujeres que se veían muy diferente. Yo conocía a una soltera que era amiga de mi mamá y la pasaba fatal. Y había una señalización completa y Leti y a mí nos ha tocado un tipo de soltería completamente diferente, que creo que las dos nos hemos podido divertir muchísimo, relajar, quitar un poco del centro en este momento de nuestras vidas, a lo mejor a la pareja. Y muchísimas otras cosas, pero sé que muchas mujeres que nos escuchan no han tenido el privilegio de a lo mejor de vivir su soltería con diversión, con tranquilidad, como cualquier otra etapa de la vida, por esta presión que tú dices, ¿no? Porque las dejan de incluir en los círculos, porque las preguntas de mamá y papá todo el día son y el novio y el novio. Te tomas una foto con alguien y es tu novio y con él sales. Me encantaría que pudieras regalar algunas herramientas de cómo podemos vivir la soltería respirando, entendiendo que no es una etapa de transición, que no todo mundo tiene que tener pareja. Y me encantaría que regalaras estas herramientas porque todos los mensajes que nos llegan muchos son de mucha angustia, de no encontrar a alguien o de no saber qué hacer si ahorita no quieren tener pareja. Entonces, me gustaría regalar un poquito de luz a esas personas. Y sobre todo si agregamos la estadística que el 50 por ciento de las relaciones por ahora terminan en divorcio y la estadística va aumentando con los años. Entonces, muchas de las personas nos vamos a encontrar quizás varias veces en estas situaciones. Mira, hay dos libros que me gustan. Uno es de Marifran Sirigoyen, que se llama Las nuevas soledades. Y habla de que más dirigido a mujeres, pero generaliza. Todas en las ciudadanos, los ciudadanos del siglo XXI, es muy probable que tengamos etapas de estar en pareja y de estar en soltería. Entonces, tenemos que estar preparados para la pareja y para la soltería. Hay otro libro que se llama Los nuevos comportamientos amorosos, de Willy Pacini, donde él cita a una… él es italiano, cita a una periodista que hace una investigación y dice La mayoría de las personas van a tener de tres a cuatro relaciones en la vida, porque vivimos mucho tiempo, porque cambiamos mucho tiempo, cambiamos mucho. Una relación para dejar la casa de los padres, otra relación, quien tenga un proyecto tipo familia para hacer familia, quizás la más larga, una relación del encuentro, de la realización personal, ya más liberado y una para el cierre de la vida. Y él dice, pues esta periodista es muy joven, muy animosa, yo creo que cuatro son muchas, él dice, pero dos es muy probable. Entonces, tenemos que estar… ¿Puedes tener esas dos o cuatro relaciones con la misma persona a lo largo de la vida? Hay quien dice también, también, y conozco casos, no muchos, pero los conozco. Entonces, las nuevas soledades, vamos a tener periodo… hay que estar preparados para eso. Vivimos mucho, cambiamos mucho. Hay otro libro muy bueno que se llama El amor es como una historia, este es un investigador, se llama Robert Sternberg, y ahí le dicen, lo ponen a investigar la memoria y descubre que las memorias que nunca se olvidan son las memorias amorosas. Y díganme, ¿quién les gustó por primera vez? Y no se te olvida, a mí Serrat, fíjate que… ¿Cómo se llama el libro? ¿Quién te gustó por primera vez? Yo enamorada de Serrat, de locura, de que lo iba a ver arreglada. Y hasta el día de hoy… A ver si me veía. Y hasta el día de hoy… Lo amo, pero he madurado, lo amo, pero he madurado. Es que yo nací y sigo enamorada de Ricky Martin hasta el día de hoy, por eso te preguntaba. Está bien, está bien. No, no, yo es mi primer amor, platónico, pero no se me olvida. No se olvida. Y iba a verlo a Bellas Artes, porque llegaba a estar en Teatro de la Ciudad, yo arregladísima. Bueno. Yo también y a mí no hubo el segundo. O sea, no se te olvidan. Este hombre tiene dos libros, uno es El Amor… Bueno, yo ahorita no voy a hablar de tanto libro, pero hay uno que se llama El Amor es como una historia. Y nuestra vida es tan larga que tenemos distintas historias. Yo pido la historia de cuando yo tenía 15 años, que era mi proyecto en esa época. Entonces, hay amores en donde las historias se tienen que conjuntar, porque si yo traigo la historia de hacer esto y tú la historia de hacer familia, cambiamos mucho. Y no quiero banalizar el amor, porque es una cosa muy especial, no es para banalizar, sino para entender que cambiamos mucho y por eso o actualizamos nuestra relación, o actualizamos nuestra relación. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Tú y yo no somos uno mismo y podemos tener ese espacio, cercanía para que circulen nuestros proyectos y nuestras historias y nuestros acuerdos, o no hay manera. Entonces, pero no podemos negar otra cosa. Hay contextos. En términos generales, la soltería y la soltería de las mujeres, porque los solteros normalmente es el solterón, ¿no? Por alguna razón él está así. Que hay unos que la pasan fatal también, pero la soltera, en muchos contextos, te digo que dicen yo prefiero ser divorciada que soltera, así como si hubiera categoría de estatus. El máximo estatus, hay una mujer que trabaja la soltería, se la recomiendo, se llama Bella DiPaulo, que habla de la matrimonía, o sea, los matrimonios heterosexuales con dos hijitos, saben de la vida de todos, porque estás así, porque tienes este problema, es el estatus más alto. Todo lo demás empieza a ser como… Qué raro, ¿no?, hasta que les toca el divorcio, ¿verdad? Y cosas de no valorar la soltería como de, bueno, pues que él duerma en el sillón. Híjole. No, pero es que es verdad, oye, que se encargue de mi mamá porque ella está sola. Y esas cosas, yo creo que hay un solterismo, así como hay racismo, clasismo, sexismo, un solterismo, donde vas a una boda. A mí me tocó porque yo en la mesa del fotógrafo, la wedding planner y otras tés cabronas solteras como yo, oye, yo me quiero sentar con mis amigas. O sea, ¿qué es eso? Ya no hay que ser amiga de esas personas. Tú no vas a invitar a nadie porque estás soltera y tú, güey. O las cenas de pareja, como el arca de Noé, tienes que llegar burrito con la burrita. O sea, ya, escenas de parejas. Y si no tengo parejas, no estoy invitada. Fuerte, porque mira, yo estando divorciada a mis 50 años, yo me chutaba los nietos, los amigos, niños. Tú sabes, perdón, pero mi vida ha sido rica, les importaba que yo hiciera, trabajara, escribiera. Hay contextos así. Entonces, también tenemos que saber en qué contexto nos ponemos, porque tampoco vamos a cambiar el mundo de un día para otro. Tú vas a una reunión del arca de Noé y no te van a escuchar, no se van a dar cuenta ni que estás, invisibilizan. No, pero tienes toda la razón, por lo menos en nuestro caso, sólo puedo hablar por nuestra experiencia, pero hay lugares o círculos sociales en los que vamos y sí somos señaladas, se ve, se nota, lo escuchamos, lo sentimos. Se siente la soltería esta persona. Y hay lugares en los… Literal. Y hay lugares en los que nunca jamás se nos ha cuestionado, visto, escuchado. No es tema. No es tema. Grupos de amigos donde hay de todo, casados, en novios, de todo, y otros grupos donde llego a esos grupos y digo, ¡ay, no me he casado! O sea, sí existe eso del contexto. ¿Y cómo? Venimos educados desde ahí y sí te activa, ¿no? Sí te activa, aunque tú hayas trabajado y todo, algo se despierta y bueno, vámonos de aquí. Entonces, yo creo que es lanza de punta la soltería, porque antes no se podía, las mujeres no se podía vivir soltero, o sea, tenías que estar casado para ser parte de la comunidad, tener hijos, era una construcción. Y cuando digo antes, hablar de cien, doscientos años, las mujeres no sobrevivían solas o las mandaban al convento o como agua para chocolate, ¿se me explicó? Sí, a vestir santos. Entonces, es nuevo, este fenómeno del soltero es algo nuevo. La vida que tenemos, el avance de la tecnología, etcétera, etcétera, las mujeres que… Oye, mi mamá cuando nació, las mujeres no votaban en México. Entonces, es muy… El anticonceptivo. Todo eso, es muy reciente esta autonomía que aparte ya pone a dos personas a dialogar y a la posibilidad de sostenerte solos. Y por tanto, tenemos que integrarlo, como lo estamos hablando, pero saber que la sociedad no lo premia. Ay, dicen que están felices y que qué divertido. Pues, ¿qué quieres que digan? ¿Qué quieres que digan? ¿Qué hueva? No, o sea, no, ni siquiera creen que de veras tendrás tus momentos de lo que sea como los tienen los casados. ¿Por qué es el territorio de la felicidad? No, tampoco, porque la felicidad como tal así no existe. O sea, existen momentos de bienestar, momentos de satisfacción, paz, conquistas, pero no existe esa felicidad de no existe soltero, casado, viudo, divorciado, con hijos o sin hijos, eso no existe así, pero existe un bienestar suficiente y una paz rica. Entonces, somos punta de lanza en ese sentido y hay que saber con quién discutes, con quién no discutes, qué amigos eliges, qué batallas peleas, convencer a la gente, no tiene caso, y saber de quién te rodeas y atravesar tus propios dilemas internos que uno los tiene. A mí me acaba de entrar, yo dije, yo ya no me vuelvo a casarme, casi una vez tuve una relación larga un tiempo y ahorita estoy en una relación y fíjate, y si me caso, sentaré cabeza, y a qué cabeza voy a sentar. Mis hijos tendrán un ejemplo, otra vez de matrimonio, estas modernidades, yo hablando como mi mamá, o sea, uno entra en sus contradicciones y yo creo que en ese sentido hay que saber que esto ocurre, va a ocurrir y que hay que encontrar los espacios en que yo pueda vivir la etapa que esté viviendo sin ser tan señalado, estigmatizado, porque hay un estigma. Mi Tere, tengo, cada una de nosotras llegamos con 47 preguntas que claramente no vamos a alcanzar a hacerte, porque hay una de las partes que más nos gusta de esto, que es abrir los micrófonos al público y que las personas que estén aquí puedan hacer sus preguntas y levantar la mano. Hola. Hola, mi pregunta es para Tere. ¿Cómo se ve el amor, el vínculo afectivo, erótico a los 60? Porque si hablabas ahora de esquemar y todo, no hay ejemplos, o sea, no se habla de eso, no se ve. Tenemos como todo un linaje de sufrimiento, de que las mujeres se mueren un rato, de que eso ya no existe. Y me encanta cómo guardas vos el tema de las hormonas y de que tienes 60 años y que la pasas súper bien. ¿Cómo se ve el amor y las relaciones a los 60? Mira, yo te voy a decir algo que es… El amor siempre es nuevo, el amor siempre es nuevo. Cuando vuelves a amar, tiene una vitalidad y tiene un saborcito que siempre es bueno. Bueno, ¿cómo se ve? O sea, más tranquila, yo soy más tranquila, hablo menos en general porque se me da, pero yo creo que es actualizar tu vida en compañía de alguien que te da paz, que te suma y que te da placer. ¿Cómo se ve? Es que yo digo, es nuevo, te puedes volver a enamorar de una manera distinta, pero completamente satisfactoria. Entonces, yo por eso cuando me dice alguien, es que ya tengo 32, pues qué padre, ¿no? Ahora, hay que romper el patrón de con quién, cómo y abrirte a la posibilidad de conocer cosas que pensabas que no era lo que exactamente… Nada sale, ¿a poco no?, exactamente como lo quieres, nada. Es más, haz un plan. Yo me había nada que ver con lo que yo pensé que iba a ser mi vida, mi trabajo. O sea, entonces, pues, ¿qué te digo? No quiero decir mucho porque hay familiares, pero sabe muy rico. Hola. Hola. Gracias primero por todo lo que hacen. Bien, mi pregunta va hacia… Yo estoy en una relación, ya llevamos un rato juntos, y mi pregunta va dirigida hacia cómo perder como el miedo cuando tú estás con una pareja que es tan distinta a ti, que sí te puede complementar, pero hay veces en que piensan tan diferente que como que llega ese miedo de pensar como, ¿cómo voy a vivir una vida con esa persona que es tan diferente a mí? Y que, pues, sí me puede como enseñar cosas y complementarlas, ¿no? Pero, pues, ¿cómo yo también puedo ser o fluir con esas cosas si yo soy como tan… como no cerrada, pero pues… pues sí que es difícil de comprender para mí esa mentalidad diferente. Gracias. ¿Quién empieza? ¿Yo? Por favor. Yo tengo la misma duda que ella, entonces… Me sumo. Bueno, yo diría que primero hay que perder el miedo, no hay que banalizar las terminaciones amorosas porque duelen, pero hay que perder un poquito de miedo a si esto termina. Hay gente que nunca… Es como si tú vas a comer una cosa deliciosa y cada bocado se puede acabar, se va a acabar. O sea, hay amores que no se acaban, se transforman y hay amores que se acaban, ¿no? Entonces, perderle el miedo a eso, pero para mí algo central es que en esas diferencias no haya violencia hacia ti. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Primero, yo digo, elijo las perversiones del amor, no les voy a contar perversiones de esas, es querer complacer al otro y querer cambiar al otro y querer saber todo del otro y celarlo y tenerlo seguro. Eso contamina mucho el amor. Entonces, no lo puedo complacer en todo, no lo puedo cambiar en muchísimo y no puedo vivir viendo qué hace y con quién está, porque no puedo. Si las diferencias son extremas y te hacen una violencia en cuanto a valores, en cuanto a inversión de tu tiempo, en cuanto a necesidades muy básicas, pues te estás a alguien o las compaginas y hay espacio para los dos o alguien está cediendo de más. Y para mí es eso, un amor es un intercambio y si alguien se cede de más o acepta de más o concede de más, pues te empiezas a resentir. Entonces, ver qué tanto aceptas la diferencia, porque no te vas, él quiere jugar no sé qué o ella quiere hacer tal cosa, la puede hacer sin que tú la hagas o puede pensar tal cosa y tú pensar diferente, siempre y cuando no sea un roce permanente. Esa es mi opinión. Me encanta. Yo agregaría que yo creo que puede haber muchísimas diferencias y justo creo que es en las diferencias donde muchas veces aprendemos o las que nos enriquecen en la vida, pero tiene que haber un plan o un proyecto en común que es compartido, porque si no, no está caminando hacia ningún lugar esa relación. Y yo lo que pienso mucho es que puede haber negociables y no negociables en las diferencias. Hay cosas que no son tan importantes y si es completamente distinto a mí, porque le encantan los deportes y los fines de semana hacer tal cosa y yo soy más de guardarme en mi casa y eso para mí no tendría ningún problema. Podemos encontrar un punto en el que a veces yo acompaño a la otra persona, a la otra persona a mí, pero por ejemplo, si tú quieres tener hijos y una familia y él no, pues es un no negociable, es un proyecto que no está caminando hacia la misma dirección. Entonces, no me parece que ser diferente a otra persona tenga que ser la decisión por la que terminas una relación, pero cuáles son esas diferencias y podemos encontrarnos en medio o no. Hola chicas, mi pregunta es para Tere, me gustaría poder preguntarte Tere, ¿cómo es atravesar esta incertidumbre del amor líquido, de esta sensación de que se termina, de que llega un punto final cuando justamente estás, como yo, en una relación donde no deseas eso, no deseas un final, en una situación en la que te sientes tan estable que no deseas ese final? Es que es perder el miedo, el perder el miedo a… No, estás en el cine, no estás todo el tiempo pensando, se va a acabar la película, porque la película sí se va a acabar, el amor se puede transformar. Es que esa capacidad de vivir en el presente y saber que si se llega a acabar, si no puedes sortear ciertas cosas, si los proyectos de vida de veras cambian, el adiós va a doler, pero se puede transitar, pero no puedes vivir pensando, estando aquí, pero ya se va a acabar el show, no vas a disfrutar, ya se va a acabar tu plato de pasta, no la vas a disfrutar. O sea, que hay realidad, uno se va a morir, no, pues me voy a morir, algún día me enfermaré, ojalá y no, pero pues todo, ahora sí que todo cambia, como dice la canción, ¿cómo puedo entrenar a mi cabeza para sin negar, porque no falta el que llega y crees que yo juré que íbamos a morir juntos? Bueno, pues tampoco lo puedes asegurar, ¿no? O sea, no puedes, ¿cómo entrenas a tu cabeza para parado en una realidad? No estás temiendo siempre a esa realidad, porque puede o no pasar. Hay un estudio que dice que de las cosas que te dan pavor pasan el 5 por ciento y el 95 no. Ahora, si hablamos de cómo están las relaciones, a ver, la gente cambia de trabajo, cambia de ciudad, se meten a una carrera, cambian a la mitad de carrera, terminan en otra, trabajan en otra y los especializan en otra. Entonces, sin banalizar el amor, vivimos mucho y puede acabar, porque tú cambies de intereses, pero ¿cómo entreno a mi cabeza para poder estar donde estoy y hacer todo para que eso dure y esté bien? Nadie quiere perder lo que le hace bien, pero voy a tratar de sintetizar, porque ya me arranco, ¿ves? Creo que ya dije, ¿no? Ya. Luego, por el miedo ni nos apegamos. Literal. El miedo no te permite vincularte, porque como te da miedo perderlo, mejor no lo quiero tanto. Pues, quírenlo mucho y luego extrañalo mucho. Y además, muchas veces, eso me gustó que decías, que muchas veces los miedos, o por lo menos los que nos cuenta nuestra cabeza, no siempre son reales. Yo me acuerdo perfecto una vez que leí un artículo que decía el porcentaje de personas que le tienen miedo a meterse al mar por los tiburones, yo estoy incluida en ese porcentaje, y decía, y preguntaba al principio del artículo, ¿y cuántas personas le tienen miedo a los muebles, no? Y yo de que, güey, ¿qué? ¿A los muebles? Es que viene al caso. ¿Qué? Y ya luego, en todo el artículo, lo que te explicaban es que al año en Estados Unidos se muere una o dos personas por mordida de tiburón y 38 mil 400 personas porque se les cae un mueble encima. Pero nunca hubo una película donde muebles asesinos con una canción de fondo atacaran al protagonista de la película. Entonces, decía, así de irracionales son los miedos. Los vimos en algún lugar, no los creímos, los introyectamos, los sufrimos, pero muchas veces le tienes miedo a algo que ni siquiera es real. Y ni conoces los riesgos reales de cosas que sí son más riesgosas. Ahora, el amor es un riesguillo. Sí, siempre. En el amor hay un riesgo, es una apuesta. Y no vas a amar por temor a que te dejen de amar o a tú dejar de amar. Yo creo que hay que saber elegir porque si hay raspones muy cañones y duele, pero es distinto que te duela a que te quiebre, te deshaga. Además, es un riesgo que siempre vale la pena asumir. Ay, sí. Yo también creo que siempre vale la pena asumir. Hola. Hola. Me encanta verlas. Una duda que a mí siempre me pasa es que cuando te dicen, cuando sabes, sabes. ¿Qué tan cierto realmente es esta forma de, es instinto o tal vez es un miedo o tal vez es una inseguridad o tal vez en esta pool de muchas opciones que hablaban al principio, cómo navegas en esta incertidumbre de decir sí sabes, no sabes, o más bien nunca sabes y qué sigue, cómo hacerle caso a esa parte de ti. Yo creo que hay que tener, hay que escuchar esa sabiduría organísmica, pero hay que saber que muchas veces vemos lo que deseamos o vemos lo que tememos. Entonces, se requiere trabajo personal para poder decir, si yo he sido abandonada y esto, eso es lo que veo más fácilmente que lo otro. A veces sí hay cosas que me hacen así y no escucho. Yo creo que hay que usar más opciones, más técnicas, no nada más, es que no sentí el jalón. Yo sólo sentí el jalón con el papá de mis hijos. Mis otras dos parejas, ese jalón. O sea, no estaría muy de acuerdo, no estaría muy de acuerdo. Yo creo que hay que utilizar inteligencia, contexto social, qué me pasa a mí, qué deseo. Y escucharme cuando por algo no me late, preguntar, preguntarme, pero siento que no. A veces sí le atinas, pero tiene que ver porque ya oíste algo, ya te dijo algo. Yo nunca he sabido así como te dicen que hay que saber, la verdad. Me recordó ahorita, hace poco estaba leyendo un libro justo para el podcast, no era un libro que escogí como porque me llamaba la atención, pero era como una socióloga o antropóloga, no sé qué era la escritora, pero que justo estaba tratando de estudiar este fenómeno como de la soltería. Y lo que ella compartía es que como crecimos viendo estas películas de Hollywood, de Diario de una pasión y estos amores románticos de Romeo y Julieta, y que vivíamos como sociedad enamorados del amor romántico y creyendo siempre que la manera en que íbamos a encontrar una pareja era cuando sintiéramos estos fuegos artificiales y una conexión que no me puedo explicar. Y es que desde el momento en el que la vi o en el momento en el que lo vi yo supe y yo sí me creí ese cuento, yo sí creía que así era el amor y que ese era el amor. Y cualquier otra cosa que no estuviera a la par de esa montaña rusa, para mí era como no, no me sabe, no me entretiene. Y en ese libro ella decía que de todas las parejas que entrevista para esta investigación que está haciendo, y de todas las parejas que seguían juntas, solamente el 11% describían al haberse conocido algo de este tipo. El otro 89% de las parejas cuando se conocieron no se gustaban o no sintieron esa conexión o no sintieron esa química y fue como tú decías la cocción lenta, como con el paso del tiempo mi compañero de trabajo o cuando empezó a pasar no sé qué y me acompañó en un momento difícil y me di cuenta que era una persona. Y eso a mí me hizo cambiar muchas cosas como adentro de mí de decir, pues sí, la película me engañó porque tenía un soundtrack precioso y estaba Ryan Gosling como protagonista, pero no es la realidad que nos han vendido. Hay muchos tipos de amores distintos que yo no había podido ver o mis ojos no habían podido ver hasta ese momento por estar obsesionada con este flechazo que creía que necesitaba sentir. Entonces, creo que también tiene mucho que ver con eso que se dice mucho socialmente, lo de cuando sabes, sabes. Seguro habrá personas que sí lo describen así, pero yo creo que hay muchas otras que no tenemos idea o que no tienen idea y pues el amor, como tú decías, es un riesgo. Yo por lo menos veo a mis tías, muchas de ellas dicen es que era una moneda al aire y con el paso del tiempo hay personas que se convierten en excelentes parejas y otras que a los 10 años dices quién es esta persona y qué hice. Y fíjate que escuchándote, la confusión entre atracción y amor, porque hay atracciones fatales que son muy perturbadoras porque es una atracción física muy fuerte que no necesariamente es… y puedas con esa persona construir, pero pues la atracción, la sexualidad, la química puede ser fuertísima y no necesariamente con quien puedas construir una vida en común. Es interesante, Helen Fisher, a lo mejor fue Helen Fisher, es antropóloga… Es una que la portada tiene dos cepillos de dientes. How Not to Die Alone, se llama el libro. No me acuerdo el nombre de ella, pero… No, y una complejidad que dice Helen Fisher, si la buscan en un TED Talk, que tenemos la capacidad de tener impresionante atracción por alguien, enamorarte de alguien que es la locura, pienso, y apegarte de alguien y vivir y tener una cosa segura, constante, no intensísima. Y qué padre que se junte con la misma persona, pero tenemos la construcción psíquica para que sean diferentes personas. Entonces, eso genera una confusión. Por eso digo en el libro, uno se casa con la persona que ama, que entiende que hay una compatibilidad, hay un proyecto, pero el deseo no se casa con nadie. O sea, siempre vamos a tener que gestionar nuestro deseo porque nos van a gustar otras personas. Entonces, ¿cómo toreas esas ambivalencias, esos impulsos y te sostienes en algo que has elegido porque es suficientemente bueno? No es esa locura, ¿no? Ahorita que decías de Romeo y Julieta, pues tenían 15 y 16 años, creo que duró un año y murieron varios. O sea, hubo varias muertes. Esto dices, esto pues es que es Romeo y Julieta, no es la vida real. Nomás quería agregar que una de las relaciones más hermosas que he tenido, que duró muchos años, era mi mejor amigo. Y genuinamente nunca lo vi como nada. Entonces, la gente que pasaron tres años y un día fue como… Pero nunca… O sea, si me hubieras dicho que tú y él, yo te hubiera dicho no sentí nada, no me gusta, es más, le gusta a otra amiga. Y fue con el paso de los años que fue como, ay, si vales la pena, ay, me gustas, ay, podemos pasar muchísimo tiempo juntos y divertirnos muchísimo. Entonces, creo que no todo siempre es… o al menos no me ha pasado a mí que todas son de que nos vimos y conectamos. No, ha sido mucho fuego lento, como tú dijiste. Hola. Bueno, primero, muchas gracias por lo que hacen. Creo que a mucha gente que estamos aquí nos han acompañado desde que empezó el podcast en varias etapas de nuestra vida y siempre hay un capítulo que puede ayudarnos. Y justamente ahorita, la pregunta que yo quiero hacer es para Tere. lo abordaron en un inicio. En este amor moderno, que podríamos decir de la chaviza, ajá, que dicen que a veces no sabemos ni qué somos, pero también dijiste algo como, no hay que tomar decisiones apresuradas. ¿Qué tanto es el tiempo que tienes como que esperar o no esperar para poder decir o avanzar al que somos? O no sé, o sea, siento que eso es una duda que muchas personas tenemos en este nuevo amor moderno en el que muchas veces no se quieren poner como títulos. Entonces, quería saber… Preguntón, sí. Gracias. Yo creo que… Primero, hay que entender, y el libro de la incertidumbre amorosa lo dice, que, y yo lo hablo así, hay amores de entretiempo, hay amores buenos que te construyen, te suman y no van a ser amores eternos. Hay amores que son así, hay gente que transita de una relación a otra en un amor que te suma, que te permite conocerte, que te ayuda a crecer, a conquistar ciertas partes de tus dimensiones, emocional, erótica. Entonces, sí hay una diversidad de acuerdos, lo cual es el primer problema. Hay gente que no se quiere casar, hay gente que no quiere vivir junta, hay gente que no quiere tener hijos, hay gente que quiere de veras relaciones más fris. Yo lo que pienso es que toda relación humana, incluso una noche de copas, una noche loca es comprometida, fíjate, es comprometida. Voy a decirlo general para entrar a lo particular. ¿Por qué? Porque somos dos seres humanos, entonces tienes que saber dónde andas, porque no puedes usar, abusar y luego difamar al otro. Entonces, lo que yo tenga con el otro, tengo que ser muy honesto de en dónde estoy, cómo estoy, atrevernos a preguntar, no en la intensidad y en la ansiedad, de te quieres casar, pero rápido, pero sí decir, ¿cómo ves tu vida? En algún punto de una relación honesta, hablas de eso sin que el otro sienta que estás, así ya con vámonos, pero porque puede estar en otro canal. Hay gente que ya te dice yo quiero, no quiero vivir con alguien o quiero vivir juntos, pero el matrimonio vamos viendo. Por tanto, si tú tienes claro lo que tú quieres, si tú tienes claro lo que tú quieres, yo creo que hay un momento, si hay una asiduidad, nos estamos viendo, estamos compartiendo, como por dónde va tu plan de vida para saber si sigues o no sigues. Preguntarlo bien, aprender a preguntarlo, no tener miedo, cuidarte, saberte cuidar, pero también cuidar al otro, ser muy claro cuando no estás en un canal y al otro lo ves en ese canal. Y yo creo que hay que saber preguntar cómo te imaginas en dos años, cómo te ves en tres años, qué piensas del amor, qué piensas… y ver que se puede o no se puede construir de ahí. Hay gente que está muy clara, a mí sí no me dicen que quiere ser mi novia y presentarme y que en algún momento no quiero. Bueno, pues entonces no le entres a alguien que te dice yo no sé qué quiero, porque a lo mejor me voy a trabajar a no sé dónde. Pero yo creo que el hablar con paz y con claridad, cuidándote y cuidando al otro, sin irte de hocico, porque es que hay veces que nos vamos. Y uno aprende, pero hay que saberse ir de hocico sin partirte completamente la jeta, porque si no, si te da pavor. Te puedo decir un poquito, pero aguas, mete las manos. Preguntar, hablarlo, preguntar y sondear. Y el deseo también nos lo construye este pensamiento romántico. A veces queremos lo que nos dicen que tenemos que querer. Y digo otra cosa que la han mencionado. Vivimos en un mundo de intensidades fuertes, de emociones, todo tiene que ser súper, wow, increíble, lo máximo. Sí, qué padre, pero la vida no es, todo es increíble. Yo siempre pongo el ejemplo, a mí me gustan mucho los doritos incógnito, no sé si la lengua se te revuelta, o sea, tiene vida propia. Luego cómete una calabaza, te sabe a madres, o sea, no, no te sabe. Si nos acostumbramos, y no puedes vivir de doritos, entonces, si nos acostumbramos a una cosa de un tipo de amor, el amor no puede ser tu único proyecto de vida, tienes que tener otros proyectos de vida y tienes que saber que el buen amor no es un dorito incógnito, o no sé, a lo mejor hay otros doritos más fuertes. El otro día algo me dijo, no sé si me dio COVID o me arde todo porque me comí un no sé qué morado. Yo no he visto papas moradas. Taquisfuego. Taquisfuego. Ah, pues no sé. Recomiendo. Entonces, si queremos eso del amor, vivir así, cómprate una maquinita de toques, porque el amor tiene momentos muy padres, pero también tiene momentos muy tranquilos y son muy disfrutables, pero esperamos, nos condicionamos, nos entrenamos a una intensidad de todo que lo bueno, nutritivo, divertido, sano, disfrutable, no me sabe, ¿no? Entonces, hay que bajarle a qué, a qué, a qué, ¿no? ¿Qué estoy esperando de la vida? ¿Qué creo de la felicidad? ¿Te hace más sentido? O ya es como de señora muy grande. No, al revés. Yo solo quiero agregar una cosita ahí. Yo por muchísimo tiempo tenía muchísimo miedo de preguntar y yo creo que perdí grandes amores que pude haber tenido si me hubiera atrevido a preguntar qué onda. Y algo que a mí me ha servido ha sido hacerlo en un tiempo donde yo me siento tranquila, no nerviosa, que no venga después de una discusión o después de algo de que el pic de la relación, sino un día que esté tranquila, con calma. Y la pregunta de que quiénes somos, qué quieres de tu vida, es una pregunta que siempre tienes derecho a hacer. O sea, es muy diferente decir, estoy esperando el anillo a los dos. O sea, es muy diferente eso, preguntar con mucha curiosidad, qué quieres, cómo te ves, nos gustamos, no nos gustamos, pero es en el matrimonio. O sea, son preguntas que todos y todas tenemos derecho a hacer a quien sea con el que estamos compartiendo. Entonces, yo me he quitado mucho ese miedo de creer que soy una intensa por tener una conversación… Adulta. Adulta, exacto. Adulta de, oye, y creo que a mí, que soy un poco más ansiosa en la vida, me ha servido muchísimo darme el espacio, el tiempo, un lugar, un día donde estoy tranquila y genuinamente no con curiosidad o queriendo proyectar de que esto es todo lo que yo quiero, sino con muchísima curiosidad, qué quieres, cómo te ves, cómo no sé qué. Y ya de ahí, ahorita como lo que contaste de tu hijo, que dijo de que no, yo sí estoy buscando a alguien. Son conversaciones que a partir de los 23 años creo que se pueden tener sin que seas muy intensa y creo que yo cometí el error de cómo le voy a preguntar. Tienes seis meses saliendo con él, claro que le puedes preguntar. Entonces, yo he adoptado eso, el darme el espacio y como hacer las preguntas que genuinamente quiero yo, no porque alguien me está presionando de que oye, y tú ya, no, genuinamente quiero saber qué onda contigo y conmigo. Siento que siempre tenemos el derecho de preguntar y cuando lo he empezado a hacer me ha servido de muchísima claridad y me ha servido muchísimo para tomar decisiones que le funcionen a mi plan de vida. Ha habido gente que he podido, ok, perfecto, aquí no voy a poder construir nada, muchísimas gracias. Esto no es lo que estoy buscando, o otra gente que te sorprende de ah, ok, perfecto. Entonces, yo siempre pregunto ya si dicen que soy intensa o no, pues allá es. No, pero además también pues es quien tú eres, ¿por qué tendría que sonar intenso o intensa tus...? A veces... Tengo este podcast. O sea... No, pero a veces siento que tenemos miedo a... Deja tú a preguntar. Mostrar interés. A mostrar interés o a decir tu verdad, a decir, oye, te llevo conociendo, no sé, estoy inventando, pero oye, te llevo conociendo estos tres meses, me gustas mucho y a mí me gustaría dejar de salir con otras personas, ¿cómo te sientes tú? Y le huimos a esa conversación durante otros ocho meses con tal de no sonar intensa, pues eso es quien soy, eso es lo que siento y eso es lo que quiero, ¿por qué tendría que ocultarlo para bailar alrededor de ti? Quizás, y yo a veces siento que lo hacemos porque intuimos que la otra persona no está ahí, pero si la otra persona no está ahí, ahí tienes tu respuesta. Ya, no, ya, de una vez. Quiero darles las gracias a todos por venir el día de hoy, por abrirse tan vulnerablemente con sus preguntas. Gracias a Tere por venir. Gracias a ustedes. La única forma en la que este podcast ha crecido sin tenerle que invertir en publicidad es todo el amor y todas las veces que comparten y utilizan nuestro podcast como su lugar seguro. Por favor, si hay algo de valor en alguno de los episodios que encuentran, compártenlo, es lo único que les pedimos porque así nosotras podemos seguir creciendo. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.